La energía es la salud para sobrevivir. Sí, la energía es la salud para sobrevivir. Sobrevivir, raza, es la nueva rola, mi nueva rola, que acabo de subir a las redes del TRI, para darle a la banda fuerza, ánimo, un mensaje de amor, un mensaje de solidaridad, de esperanza y de fe, para que podamos enfrentar esta situación que estamos viviendo con más fuerza. Invité a mi grupo de La Voz Perú, al Team Lora, a cantar conmigo y uniendo nuestras voces le damos más fuerza a esta rola. Sobrevivir es un rolón, espero que lo escuchen, y le mando un saludo a mis valedores del Team Lora, a Gloria, a Yuli, a Franco, a Eddie, a Víctor, a Kevin, a Elsa y a Daniel, que participaron con gran entusiasmo en sobrevivir. Recuerden, el rock and roll es un deporte. Practíquenlo, practíquenlo escuchando sobrevivir la nueva rola. ¡Y que viva el rock and roll!